Los ciudadanos no perciben el estado de emergencia declarado a la región por inseguridad ciudadana. Ellos pidieron la intervención de los militantes en las calles para poder combatir la delincuencia. A casi una semana de la declaratoria del estado de emergencia en las 12 provincias de la Libertad, consultamos a la ciudadanía si algo había cambiado su percepción sobre la inseguridad que se ha desatado en nuestra ciudad. No, igualito sigue. Igual sigue, cada día muerte, matanzas, todito sigue. Bueno, por el momento no hay ningún cambio. Las normas las dan, pero acá las autoridades no lo cumplen. No hay ningún cambio, amigo. Peor es la delincuencia, todo lo malo hay en las calles. Usted supiera cuántas veces el delincuente se ingenia para robar, para matar. ¿Sobre qué medidas se deberían adoptar para reducir la criminalidad que ha puesto en jaque a los liberteños? No dudaron en mencionar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Así es, en verdad, las cosas desde el fondo de mi corazón son militares. Salgan a la calle y ahí cambia todo. ¿Por qué tiene el gobierno miedo que salgan los militares? La solución que tiene que ver el gobierno es que salgan a las calles del ejército, los cachaquitos, como dicen, para que vean en las calles, para que no haya delincuencia. O será peor, no sabemos, pero creo que ahí puede parar también. Este último viernes 26 de agosto se declaró en estado de emergencia la libertad por inseguridad ciudadana. Esta medida excepcional regirá por 45 días y se espera reducir los índices de delincuencia que se registra no solo en Trujillo, sino también en las localidades de la Sierra Liberteña, a causa de la minería ilegal. Lo que percibimos realmente en la región, en la ciudad de Trujillo, es que no se está tomando en serio, ¿no? Para nosotros, sin duda alguna, es una burla. Por lo menos la mayoría de personas, de ciudadanos, lo perciben así porque declaran a la ciudad, a diferentes provincias, en estado de emergencia. Pero ustedes ven la diferencia, ven algún cambio, realmente nos están protegiendo, están salvaguardando nuestras vidas, los militares, las fuerzas armadas. No, no existe eso en la calle y la delincuencia pues sigue ganando cada vez más terreno. Ni siquiera en nuestros hogares, Gemma, podemos estar seguros. Así es, Susan. La inseguridad ciudadana es de día a día, ¿no? Lamentablemente uno no sabe en qué momento nos puede ocurrir y lamentablemente también nos afecta nuestro estado de salud mental, ¿no? No sabemos en qué momento podemos pasar por una situación así.